Música Busco una salida y no la puedo encontrar Busco algo que no me haga sentir mal Desocupación, hay tanta corrupción No hay un sanción, suena a distribuir la acción Oh, no nos piensan más Oh, no nos piensan más Yo no quiero escucharte una vez más No me interesa, no me callarás Si te presentas cuando hay que votar Y las comestras nunca se harán Oh, no nos piensan más 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 Oh, no nos piensan más